El repentino regreso de Amet y su familia a Turquía deja a Omer y Asiye sin hogar. Amet ahora vivirá en esta casa con su esposa Sedbal, su hija Yasmin y su hijo Sar. Después de vivir una vida rica por un corto tiempo, la familia Eren está nuevamente en las calles. La última vez que los niños vivían en el gallinero, Sengun los echó de la casa. Es por eso que no tienen un hogar al que ir esta vez. Omer, Emel y Asiye intentan sobrevivir abrazándose en una noche fría, otra vez solos, otra vez mal. Amet y su familia se preguntan por qué Omer está en esta casa. Amet acusa a Omer de aprovecharse de la vejez de la tía Sebgi y hundirse en sus bienes. Ismail argumenta que Omer nunca fue un niño así. Ella dice que la tía Sebgi encontró a Omer y que se quedó como invitada en su casa durante unos días. Amet se entera por primera vez de la enfermedad de su madre. Parece que Amet es un inútil, un inútil, un inútil que sólo sabe comerse el dinero y menosprecia a la gente. Cuando la familia Eren se queda en el medio, Ourhan acude en su ayuda. Ourhan toma a los niños y los lleva a su nueva casa donde viven con Gonul. Gonul trata a los niños con mucho cariño. Los niños se enteran de que Afra es la hija de Gonul. Los niños pasan unos días cómodos en casa de Ourhan. Omer comienza a buscar trabajo para poder encontrarles una casa. Al ver a Ourhan dándole dinero a Omer, la mirada de Gonul era extraña. Parece que Gonul no se hace cargo de estos niños de buena gana. El problema de Gonul es ganarse el corazón de Ourhan mirando a los niños, no actuando como Sengul. Sengul se entera de que los niños se quedan en la casa de Ourhan. Aunque Sengul sintió pena por ellos, no olvidamos los días en que los puso en la puerta. En lugar de vivir en la calle, Ekif instala una tienda de campaña en el terreno que Omer compró con su dinero. Omer necesita urgentemente recuperar el dinero que le dio a Ekif. Ekif pelea con los niños jugando a la pelota en el campo donde montó una carpa. Creo que así es como el enorme Ekifatakul sufre el castigo por sus malas acciones. Ahmed gastó todo el dinero que recibió de su madre. Ahmed necesita dinero para continuar con su rica vida. Ahmed le pregunta a Fatos si hay algo de valor en la casa. Fatos dice que Omer compró los relojes y que no hay nada más valioso. Ahmed dice que obtendrá ese dinero de Omer. Afra intenta hacer las paces con Ogulkan. Al parecer, a Afra también le gustaba Ogulkan. Asiye y Omer hablan sobre lo que deben hacer para sobrevivir. Los niños necesitan urgentemente encontrar un trabajo. Ekif busca un socio para construir un hotel en el terreno. Ahmed viene a la mente de Ekif. Ekif piensa que Ahmed es muy rico pero en realidad no lo es. Ekif le ofrece a Ahmed una sociedad. Ahmed piensa que Ekif es muy rico y cree que puede volver a ser rico si inicia un negocio con él. Verás, son dos pobres empresarios que sueñan con volver a enriquecerse. Sharp llega justo cuando los niños entran a la escuela. Sharp tira el agua al suelo sobre los niños con su coche. Omer y Asiye se ensucian. Omer y Sharp comienzan a pelear. Ataman College conoce a Sharp y Jasmine por primera vez, quienes están tratando de hacer una entrada genial a la escuela. Parece que el azote de esta temporada será Sharp en lugar de Emir. Doruk está involucrado en la pelea de Omer y Sharp. Aibike interviene y rompe la pelea. Veamos qué pasará entre Sharp y los otros niños. ¿Qué eventos presenciará Ataman College? Sin olvidar, por supuesto, que Sharp y Jasmine estudiarán en la misma clase que los niños. Coincidentemente, todos en la clase tienen un hermano y él está en la misma clase que su hermano. Creo que esta es una de las peores partes del guión. Amet y Ekif van al club donde trabaja Susan. Mientras Amet está hablando por teléfono en la puerta, se encuentra con Susan. Susan se sorprende al ver a Amet, a quien no ha visto en 20 años. Amet no sabe que es el padre de Omer. Susan y Amet hablan como viejos amigos y hacen una cita para tomar un café. Susan recibe una segunda sorpresa cuando ve a Ismael. Susan se entera de que la persona que llevó a Omer a su casa fue Seb Guiam. Susan está muy sorprendida por todos estos eventos. Berk había causado que Asiye se cayera del vehículo durante su viaje en ATV y ni siquiera se disculpó con ella. Berk intenta sacar su codicia por Ekif y Nevaad de Doruk y sus amigos. El ambiente en Ataman College siempre es tenso. Veamos dónde terminará esto. Leila intenta ayudar a Omer, a quien le cortan la mano. El hecho de que Leila se acerque a Omer sin motivo alguno confunde a Omer. Parece que Leila dañará un poco la relación de Omer y Susan. El director de la escuela lleva a Sarp y Jasmine a conocer a los estudiantes. Los niños ya se habían conocido. Sarp se sienta junto a Berk. Parece que Sarp y Berk serán la nueva dupla de la escuela. Jasmine se sienta junto a Doruk. Oda hará todo lo posible para atrapar a Doruk. El director de la escuela menciona un nuevo evento. Habrá un torneo de ajedrez en la escuela. Jasmine es una candidata ambiciosa. Veamos qué pasará en el torneo de ajedrez. Mientras Ekif y Amet hablan sobre la sociedad comercial, llega Susan. Ekif le presenta a Susan a Amet como su esposa. Susan y Amet no dicen que se conocieron antes. Mientras Ekif se va a hablar con Susan, la mente de Amet permanece en Susan. La tensión entre Omer y Susan continúa. Susan Omer y su familia desconocen la situación en la que se encuentran. Susan ve el pañuelo en la mano de Omer. Omer no dice que el pañuelo sea de Leila, dice que alguien le dio el pañuelo en la cantina. Omer y Susan se reconcilian. El torneo de ajedrez comienza en el comedor escolar. Sarp y Omer se vuelven rivales. Así llevence a su oponente en la primera ronda del torneo. En Jasmine, elimina a su oponente en la primera ronda y avanza a la siguiente ronda. Parece que Asiye y Jasmine jugarán el último partido en la final. Omer y Sarp juegan un mano a mano. Hasta que llega ese momento. Ekif reconstruye la tienda que los niños destruyeron. Nevah busca un nuevo trabajo después de que se rompe su sociedad con Aile. Nevah le pide ayuda a Ekif. Ekif le hace una oferta a Nevah para construir un hotel en el terreno recién comprado. Veamos qué hará Ekif para volver a sus viejos tiempos. Mientras continúa la partida de ajedrez de Omer y Sarp, llega Ahmed. Ahmed le pregunta a Omer sobre las horas que compró en la casa. Omer dice que devolverá los relojes lo antes posible. Ahmed le da a Omer un día. Mientras habla con Ahmed. Omer hace el movimiento para ganar la partida de ajedrez en Sarp. Ahmed dice que si Omer no devuelve el dinero, lo denunciará a la policía por robo. Omer se pregunta qué hacer. Omer necesita encontrar 500.000 dólares en un día. Omer sale enojado de allí y va a un salón de clases. Leila viene después de Omer. Omer le cuenta el incidente a Leila. Veamos qué hará Omer ahora. Omer va a Ekif a buscar el dinero. Ekif dice que no encontrarán el dinero en un día. La última esperanza de Omer también se acaba. Ilmille comienza a trabajar en el restaurante de Gonul. Asiye pasa por el restaurante después de la escuela. Al escuchar que Gonul está diciendo malas palabras sobre Sengul, hay un pequeño disgusto entre Asiye y Gonul. Asiye defiende a Sengul contra Gonul. Aunque Gonul está muy enojado por esta situación, toma la situación desde abajo y no emite ningún sonido. Omer llega al club donde trabaja Susan para solicitar un trabajo. La persona a la que Omer entrevistará para el trabajo es la persona a la que golpeó para Susan. Para vengarse, el gerente deja que Omer trabaje en su lugar de trabajo. Leila intenta abrir la caja fuerte de su padre para conseguir el dinero que necesita Omer. En ese momento, llega Tolga. Cuando Omer, Asiye y Emel llegan a casa, escuchan los sonidos que provienen del interior. Gonul le dice a Afra que no quiere que los niños se queden en esa casa. Luego de que los niños escuchan estas malas palabras, entran a la casa y comienzan a recoger sus pertenencias. Aunque Gonul intenta prevenir a los niños, no puede tener éxito. Asiye, Omer y Emel vuelven a quedarse en la calle. Mientras Omer y Ogulkan hablan, se enteran de que los niños todavía están en la calle. Ogulkan le dice a Sengul que los niños se quedan en la calle. En ese momento, Ilmille interviene y cuenta el incidente entre Asiye y Gonul. El corazón de Sengul no está dispuesto a dejar que los niños se queden en la calle. Sengul va al parque con los niños. Los niños se sorprenden mucho al ver que Sengul está embarazada. Sengul convence a los niños para que regresen a casa. Meses después, la familia Eren regresa a su cooperativa. Una vez más, los viejos tiempos pobres están de vuelta. Al enterarse de que los niños no están en casa, Omer llega a la casa de Sengul. Aunque Sengul dice que Gonul dijo malas palabras sobre los niños y por eso se fueron de la casa, los niños no dicen nada malo. Si Omer supiera la verdad, estoy seguro de que estaría muy enojado con Gonul. Doruk y Yasmin se conocen en el club deportivo. Parece que Yasmin comenzó a interesarse por Doruk. Berk y Sarp también vienen al mismo club deportivo. El nuevo mejor amigo de Berk se parece a Sarp. La familia Eren también regresa a sus viejos tiempos después de un rico desayuno en la mesa. Como Sebbal acaba de regresar a Turquía, quiere conocer a las familias de los niños se invita a cenar a Sengul. Leila trae 500.000 dólares mientras Omer piensa desesperadamente dónde encontrar el dinero. Omer acepta desesperadamente el dinero. Aile, Nevaat y Sengul asisten a la reunión de Sebbal. Cuando los eventos entre Aile y Nevaat y los eventos entre Sengul y Gonul comienzan a discutirse en la mesa, la atmósfera se vuelve tensa. La cena de Sebbal termina antes de empezar. Sebbal está muy sorprendido de encontrarse en un entorno tan diferente. Parece que las madres del colegio Ataman nos acompañarán con escenas mucho más coloridas. Desde que Sebguiam tomó la escuela, Amet pasa todo el día en la escuela. Después de todo, el nuevo jefe de la escuela es Amet. Omer paga su deuda con Amet con el dinero que recibió de Leila. Omer está involucrado en la pelea entre Aibike y Berk. Omer intenta vencer a Berk. Sarp ataca a Omer para apoyar a Berk. Omer empuja a Sarp al suelo. Sarp hace un plan para vengarse de Omer. Sarp va a Berk y le dice malas palabras. Berk se enoja y finalmente vence a Sarp. Sarp, que tuvo una pelea con Berk, fue a Amet y le dijo que tuvieron una pelea con Omer. Amet está muy enojado porque Omer lastimó a Sarp. Amet camina sobre Omer. Amet ordena que Omer sea expulsado de la escuela. En ese momento, regresa la tía Sebgi. El padre de Tolga se da cuenta de que falta el dinero de la caja fuerte. Cuando Tolga se da cuenta de que Leila tomó el dinero, asume la culpa. Su padre golpea a Tolga y Tolga sale por la ventana. Espero que no sea malo. Amet se pregunta por qué Sebgi protege tanto a Omer. Omer está ahí justo cuando Sebgi está explicando la verdad. Sebgi dice que el padre de Omer es Amet. Omer y Amet se sorprenden por lo que escuchan. Veamos qué pasará en el nuevo episodio.